Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Rebeca Torres y es un gusto estar a través del 1040 de Amplitud Modulada, Radio Mujer, transmitiendo para todos ustedes desde Guadalajara, Jalisco, y el 95.1 de FM en Austin, Texas. Qué placer que inician esta semana con nosotros, lunes 23 de mayo, una semana, bueno, fantástica en donde vamos a estar compartiendo con ustedes unos temas muy interesantes. Quiero dar gracias a Claudia Arias, que es la productora de este programa, así como Arturo Cervantes, que está en controles, él es el encargado de que esta emisión llegue a todos ustedes de la mejor manera. Sin más, iniciamos este tema, hoy tenemos un tema muy interesante, un poco controversial, pero muy interesante, en el cual, bueno, pues les invito a que participen con nosotros. Recuerden que pueden ingresar a través de www.radiomujer.com.mx y estar en contacto con nosotros a través de la página de Facebook, Radio Mujer del Sexto Sentido, o también ingresar, Radio Mujer Austin, 95.1 de FM y estar en contacto con todos nosotros. Vamos a iniciar con el tema del día de hoy, con Lupita Venegas. Adelante. Muchísimas gracias, Rebe. El tema del día. Me embaracé de un hombre casado. He quedado embarazada y él es casado. Este es el tema que queremos tratar porque ustedes lo han solicitado. Y yo quiero darte el enfoque cristiano en este tipo de situaciones. Desde luego, ahorita tú estás en esta situación, mujer, y te preguntas qué es lo más inteligente que puedes hacer. No sabes si obligarlo a él a que registre al niño. Sabes que legalmente le puedes pedir una manutención mientras el chiquitín crece para todos los gastos, ¿no? Desde su nacimiento, las escuelas y todo lo que se necesite. Y sabes que puedes como, pues, imponerle que tiene que responder, que tiene que registrarlo y demás. Pero tienes que tomar en cuenta muchísimos, muchísimos factores. Por un lado, quisiera felicitarte si eliges dar vida. Porque es muy sencillo, hoy en día, decir que vas a abortar. Y eso es muy triste. Porque el aborto, aunque digan que es un derecho, implica eliminar a tu propio hijo. Y eso no le hace bien a nadie, ni al niño, ni a ti, ni al otro, a nadie. Gracias porque decidiste no abortar, porque quieres tener a ese chiquito y porque quieres salir adelante, con él o sin él. Como madre sola o con pareja, no sé cuál es tu plan. Pero lo primero que te digo es gracias por dar vida. Ese criaturita será el orgullo de tu existencia. Vivirás por él, te moverás por él, para él. Un hijo es un sagrado don. Por eso es importante darles a los hijos lo mejor. Y aunque es tarde para decírtelo, considera que un hijo tiene derecho a un papá y a una mamá que le amen. Y que se quieran de manera fiel, exclusiva y permanente. Esta es la visión cristiana de la familia. En la visión cristiana, lo que nosotros quisiéramos es formar a nuestros jóvenes de tal manera que ellos decidan hacer familia, fundarla bien, en orden. Yo haré mi vida al lado de un hombre que tenga unas características de personalidad que me llenen, que me encanten. Quiero un hombre que eduque a mis hijos para el bien, para ser buenos ciudadanos. Un hombre que no sea vicioso. O sea, una mujer puede pensar muy bien qué tipo de hombre quiere para compartir su vida con él. Y un hombre lo mismo de una mujer. Y el plan cristiano es ese. Que tú tengas un ideal de vida. Yo tengo un ideal de familia y quiero vivir ese ideal de familia. Que mis hijos nazcan en el seno de un hogar donde dos nos amamos y les vamos a amar. Eso es lo ideal y esa es la tendencia que debemos tener como cristianos. Sin embargo, yo sé, en la vida, pues, no fuimos educados cristianamente. Nos enamoramos de un chico porque pasó por enfrente. No sabemos ni qué es el amor, pero ya le entregamos nuestro cuerpo. Cuando es tan importante y tan valioso nuestro cuerpo. Lo usamos como un medio de placer. Y es mucho más que eso. No es eso nuestro cuerpo. Tu cuerpo eres tú. Qué belleza. La visión cristiana de la sexualidad humana es muy bella. Ya tendré algunos programas en los que hablaré completamente de esta visión. Y cómo podemos educar en esta visión. Pero bueno, en el mundo de hoy, pues, ya nadie hace proyectos de vida. Como que hay un Dios entre nosotros que se llama placer. Yo quiero sentir placer. Y muchas veces creo que ese placer que estoy sintiendo es el amor. Y muchas chicas se confunden y dicen, este hombre me gusta, me encanta, no importa si es casado. A mí me encanta. Leía yo el testimonio de un chico, de un maestro de escuela, que siendo casado embarazó a una de sus alumnas. Hace ya 17 años, el 27. Él dice, yo no quería, pero la verdad es que ella me buscaba siempre para besarme. Moría por besarme. Quería besarme. Yo no lo permití. Hasta que, bueno, terminando el semestre, se dio la oportunidad y, bueno, ella se me lanzó y tuve relaciones. Ahora ella está embarazada, yo soy casado, tengo una niña de tres años, tengo una esposa a la que amo y no sé qué hacer. Ayúdenme, auxilio. O sea, estoy desesperado en esta situación. ¿Por qué? ¿Por qué pasó? Porque los dos creyeron que no pasaba nada, que no tenía consecuencias, un rato de diversión con sus cuerpos, un rato de placer. No dudo que es apasionante, que además el elemento de lo prohibido lo hace incluso más deseable ese momento. Y en función de tener un rato de placer, me olvido de mi objetivo de vida. Este chico no quiere dejar a su esposa, sabe que ella se va a morir cuando sepa que embarazó a otra, teniendo una niñita de tres años. Sabe que es algo durísimo y no sabe cómo enfrentar la situación. ¿Qué podría hacer esta chica con 17 años que fuera cristiano, inteligente y cristiano? Primero, no abortar es una buena decisión de cara a Dios, es no matar a tu hijo. Eso está bien. Pero, ¿ella lo debe obligar a darle su nombre a su hijo? ¿Lo debe obligar a dejar a su esposa y su otra niña para venirse con ella? ¿Lo debe mantener como un amor secreto y que él siga con su familia, pero que no la abandone a ella? Aquí tú tienes que considerar varios factores para tomar la mejor decisión. Te voy a contar algunas historias reales de estos casos, para que con una serie de elementos tú elijas qué es lo que vas a hacer. Lo primero que te digo es, si empieza mal, no va a acabar mal, no va a acabar bien. Y una relación en donde yo, mujer, que soy guapa, joven, valiosa, pero no tengo un proyecto de vida. Es decir, lo que yo quiero es pasarla bien y ahorita la estoy pasando bien con él y quiero besar a esta profe que está cuerísimo. Y, bueno, llegas a este punto. Muchos dicen hoy, porque yo sé que así se está educando a los jóvenes, que tú puedes tener sexo cuando quieras, con quien quieras, y que no tiene consecuencias mientras uses un preservativo. Y la verdad es que no es cierto. Aunque uses preservativo, aunque uses otro tipo de anticonceptivo, todos tienen un grado de error. No son 100% seguros. Entonces, no hay ninguna seguridad de que no te vas a embarazar y de que no te vas a contagiar de una infección de transmisión sexual. No existe ninguna seguridad. La única, el único método real que evita que te infectes de este tipo de enfermedades o te embaraces, es saber tener autodominio y decir mi cuerpo para un hombre, el hombre de mi vida, cuando me case. Yo sé que esto es difícil, pero esta es la visión cristiana y te la quiero compartir. Ahora, ya no pasó así, ya estás embarazada, vamos a ver de cara al futuro, a mi presente y mi futuro, qué voy a hacer. Lo primero es que debes sentirte amada de Dios, eso sí, sin duda alguna. Eres amada de Dios y tu criaturita también. Entonces, sola no estás. Yo regreso contigo. Voy a hacer una breve pausa, pero vuelvo. Les invito a que me manden un Twitter, a mi arroba Lupita Venegas DC, o al Facebook Lupita Venegas Oficial y que estemos en comunicación. En el día de hoy, el tema es, me embaracé de un hombre casado. Y en este momento, dejo a mi querida Rebe a que nos diga las llamadas y los comentarios. Vuelvo contigo, estamos hablándonos desde el corazón. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a ir a la primer pausa de este programa. Recordándoles las líneas telefónicas y la forma en que pueden estar en contacto con todos nosotros. Pueden enviar un WhatsApp a la línea 3310-190712. La repito con todo gusto para todos ustedes. Recuerden que esta es la nueva línea que tenemos aquí para estar en comunicación con ustedes. 3310-190712. O las líneas telefónicas que ustedes ya conocen. 3647-1883. 3122-1190. Manden su mensaje, participen con nosotros. Y estén pendientes porque tenemos muchas invitaciones. La primera de ellas, bueno, pues, estamos cercanos al próximo miércoles. El taller Despierta Mujer Dormida y mañana martes es la reunión de matrimonios en crisis que tenemos en Valora. Después de la pausa les voy a dar todos los informes. Así es que les pido que no se despeguen. Estén en contacto con nosotros. Estén pendientes. Y después de esta primer pausa continuamos para hablar desde el corazón. Ya estamos de regreso después de esta pausa. Y como les comentaba, nuestra reunión de matrimonio se va a llevar a cabo el próximo martes 24 de mayo a las 8.30 de la noche en el Auditorio de la Parroquia de la Santa Cruz. Está ubicado en Manuela Cuña, 2380, Colonia Ladrón de Guevara. Es entre López Mateos y América. Entonces no tiene tanta, pues, no está tan desubicada y no tiene tanto sentido en donde puedan ustedes perderse. Recordándoles el tema de este día, lo impartirá Lupita Venegas con el título Remedios para el Desamor. Si ustedes están interesados, bueno, pues, próximo martes 8.30 de la noche, Auditorio de la Parroquia de la Santa Cruz. Si quieren más informes pueden comunicarse a Valora, 3124-3929 o el 3343-4992. Nuestra reunión de matrimonio es parte de los apostolados que tenemos en Valora. Hay un grupo de Mujer Triunfadora, que es un grupo de mujeres que se encuentran solas, ya sea que están divorciadas, madres solas, que perdieron su pareja. Y también hay otro grupo que se reúnen por separado, que es el grupo de The Maf, de hombres también que están en defensa de la familia, que están tratando de recuperarlas. Vamos a continuar. Adelante, Lupita, con este tema. Gracias, Rebe Preciosa. Continuamos. Estamos hablándonos desde el corazón. Y sí, el tema del día es, estoy embarazada de un hombre casado. ¿Qué debo hacer? Bueno, primero, gracias por llamar, por preguntar. Esto es muy importante. Estás queriendo tomar la mejor decisión y qué bueno que consultas. Te digo que no estás sola. Algunas que han tenido la idea de abortar, les invito a que no lo hagan de todo corazón. La vida es sagrada. Hay que respetarla, hay que protegerla desde el momento de la concepción. Hay una asociación que te deja saber que no estás sola. Es VIFAC, Vida y Familia hace VIFAC. Te pido que los contactes, que estés cerca de ellos. VIFAC tiene su página en internet. Te voy a dar, déjame ver si tengo por aquí alguno de los teléfonos, porque dan básicamente la dirección. Están en Periférico Sur. Y sus teléfonos en Guadalajara, la clave para Guadalajara es 33. Y el número es 3165-4345. Tengo en muchísimas otras ciudades, no en Austin, pero ustedes pueden investigar de agrupaciones que no dejan desamparada a la mujer en caso de embarazo. A nivel nacional, puedes marcar el 01-800-36-222-07. 01-800-36-222-07. Si quieres ayuda porque estás embarazada, has considerado la posibilidad del aborto, te invito a que te dejes ayudar. No estás sola. Te cubren todos tus gastos. Te dan médico, orientación, formación, preparación para el trabajo. Es precioso lo que hace VIFAC. No estás sola, busca ayuda en VIFAC, pero no te deshagas de tu criatura. Te puedes arrepentir mucho. Otra opción es, cuando nace, poderla dar, entregar a una familia que la va a amar muchísimo. Es otra forma de amar a tu bebé. No solamente traerlo y ya, sino si tú sabes que le va a ir muy bien con una familia que lo va a amar, tú dale la vida, que es un gran regalo, y después regálale una familia que lo va a amar entrañablemente. Entonces, es posible. VIFAC te ayuda para eso y ya sabes, tienes aquí los datos. Ahora, te voy a contar una historia, a ver si te sirve, ¿verdad? Tengo dos, una con un buen desenlace y otra con un triste desenlace. Voy a empezar con la del buen desenlace. Una chica queda embarazada, él es casado. Ella no sabe qué hacer porque está muy enamorada, pero ¿por qué se enamoró de un hombre casado? Es muy importante que sepas que el amor no es algo que entra así naturalmente, espontáneamente. El amor no es solo un sentimiento. El amor es ante todo una decisión. Y muchas veces las jovencitas de hoy creen que el otro que le encanta, ella está enamorada de él porque le gusta. No confundas. Te puede gustar un hombre, te puede encantar, atraer, aprender, lo que tú quieras, pero eso no significa amor. No nos confundamos, no porque nos dan una caricia o nos dicen que somos bonitas, ya nos aman y amamos. No nos confundamos. El amor tiene que ver con querer el bien del ser amado. Y un hombre casado, ya desde que está casado, no quiere tu bien. Porque es muy probable que no va a dejar a su mujer. Es muy probable que lo que quiere es pasarla bien contigo, le das placer y le encanta. Y le estás llenando una necesidad emocional que a lo mejor no tiene llena en casa. Eso yo no lo sé, ni lo voy a juzgar. Pero no está procurando tu bien. Está procurando su placer. Acuérdate mucho de eso. Amar es querer el bien del ser amado. Entonces, lo mejor es enamorarte de un hombre no casado, que pueda darte tu lugar como su mujer única, exclusiva y en fidelidad. Sí se puede vivir eso cuando nos lo proponemos. Pero bueno, ya no lo hiciste así, te enamoraste de un hombre casado, y es muy probable que él no deje a su esposa. Entonces, ¿te conviene exigirle que se venga, hablar a su casa, romper su familia? ¿Te conviene a ti, en primer lugar, y a tu criaturita? Piénsalo muy bien. Te cuento esta historia. Esta chica queda embarazada. Él era casado. Está desesperada porque ella no sabe qué hacer. Sus papás la van a castigar. Ella se siente desolada. Pero, por fortuna, cuando habla con él, él le responde de una forma muy triste. Pues primero, no sé si es mío. Muy triste, porque le ha estado ofendiendo mucho. Y segundo, no voy a dejar a mi esposa. No voy a dejar a mi esposa. Entonces, si quieres, te ayudo con los gastos, pero no lo quiero registrar, no me quiero hacer cargo de él. Y bueno, ella se vuelve loca, no puede creer lo que está escuchando. Ella creía que estaba enamorada. No era así. Tenía una pasión. Te la pasaban bien, pero no era amor. No te confundas. El amor quiere el bien del ser amado. Entonces, empezar una relación, empiézala con un hombre soltero. Ahora, ya está ahí la situación. Ella, muy dolida, quiso hablar a la esposa, la amenazó, le dijo que él andaba con ella, qué tal. Fue un caos familiar. La esposa riñó con él. Él le pidió perdón a la esposa, no a ella, sino a la esposa. Y la situación, pues, no era nada halagüeña. Total que cuando ella habla con sus papás, sus papás la apoyan, lo cual me encanta. Si tú tienes una hija que está embarazada en una situación así, apoya a tu hija. No hay que forzar un matrimonio donde no hay amor. No se confundan. Entonces, los papás la apoyan y le dicen, no, mi amor, cuentas con nosotros. Si él se va a hacer cargo económicamente, está bien. Pero sí, efectivamente, que no lo registre, porque tú puedes hacer tu vida con un hombre que te ame y te respete. Entonces, ella, apoyada en sus papás, eso es lo que hace. Le dice a él, bueno, pues, no lo vas a ver y no te hagas cargo de él porque yo quiero que un hombre lo ame como su padre y que, y formar un hogar. Eso quiero. Si tú no vas a hacer, pues, prefiero esto. Entonces, ella pide esa ayuda económica. Además, legalmente se puede obligar, ¿verdad? Y nada más, nada más. Le duele en el alma. Va al hospital, nace el bebé, le acompañan sus padres y él no llega. Ella pasa momentos muy difíciles, muy difíciles. Pero el pequeñito empieza a crecer. Ella dice, él es mi vida. Por él empieza a ser mucho mejor persona. Se mueve por su hijo, lo ama con locura. Ya cumpliendo un añito, el pequeñito, ella conoce a un hombre soltero, sin compromiso, que le gusta. Y a él le gusta a ella. Y en un café se conocen, platican. Después tienen un par de conversaciones. La verdad es que todo es muy agradable. Pero ella tiene a su hijo y él no lo sabe. Entonces, apenitas empezando, una tercera conversación, le dice ella, oye, tengo que platicarte algo. Porque me está gustando mucho conocerte. Él le dice lo mismo, tú a mí me estás encantando. La verdad es que me encantaría seguir con esta amistad, no sé qué. Y le dice, oye, espero que quieras después de lo que te voy a decir. ¿Qué me vas a decir? Tengo un bebé. Tengo un bebé de un año. Se llama Simón. Y ya le empieza a decir toda la historia, ¿no? Él, claro que se choquea un poco. Pues no se lo esperaba. Es una sorpresa. Le dice él, bueno, pero ¿cómo es tu relación con el papá? ¿O qué ha pasado? Dice ella, no lo he visto otra vez. Él no quiso aceptar. Él me trató mal. Y conté con el apoyo de mis padres. Decidí que él no tendría nada que ver en la vida de mi hijo. Porque yo quiero darle un hogar. Yo quiero darle un padre. Y quiero hacer las cosas bien. Ya pensé en mi proyecto de vida. Y quiero una familia bien. No quiero ser la segunda de otro. No quiero que mi hijo nunca sienta que es el hijo de la otra. Que no tenga los mismos derechos que los demás hermanos. Que se haga bolas con... No quiero eso. No quiero eso. Y elegí salir adelante sola con él. Y formar una familia. Esa es mi decisión. Y por ahí me encaminé. Entonces, este joven se siente un poco sorprendido, en shock. Pero la quiere. Le encanta a ella. Llega a él a su casa con sus papás. Y les platica, papá, mamá, estoy enamorado. Pero no sé si es la persona correcta. Y los papás también en shock. ¿Cómo? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué estás diciendo? Él les explica, él les explica y no sabe exactamente. Les dice, miren, esta es la situación. Conocí a una niña. Platicamos increíble. Me siento súper identificado con ella. Pero, pero no sé. No sé si me conviene porque tiene un hijo. Te voy a contar el desenlace al regreso de la pausa. Voy contigo, Rebe. Gracias, Lupita. Bueno, pues vamos a dar lectura a algunos mensajitos de las personas que se han comunicado con nosotros. Gracias a Carolina Morales. También muchísimas gracias a Ernesto Navarro. Vamos a la pausa. No se despeguen porque estamos aquí en Radio Mujer hablando desde el corazón. Los buenos amigos están en las buenas y en las malas. Queridos amigos, ya estamos de regreso aquí a través del 1040 de Amplitud Modular a Guadalajara, Jalisco, Radio Mujer para todos ustedes. Y nuestros queridos amigos que nos están sintonizando en el 95.1 de FM en Austin, Texas. Bueno, sean bienvenidos a esta mitad del programa en donde, bueno, les tengo una invitación por parte de Radio Mujer. ¿Qué vas a hacer el próximo 28 de mayo durante la mañana? Bueno, queremos invitarte a este gran evento en donde vas a conocer el poder de sentirte bien. Un evento en donde vas a conocer hábitos saludables y tener una mejor calidad de vida, donde te vas a poder dar cuenta de cuánto el estrés afecta a tu salud, las verdades, mentiras y fantasías de la nutrición, una clase de cocina, sándwiches y ensaladas, la combinación perfecta, y técnicas de relajación para liberar la tensión y la ansiedad. ¿Qué te parece? Próximo 28 de mayo, 9.30 de la mañana en Expo Guadalajara, la entrada es libre, y estarás acompañando a nuestros queridos conductores, el doctor Gilberto Priego, Leti de Huerta, Luisa Ortega y Alex Sánchez, el chico que está con nosotros aquí antes de iniciar, con una sonrisa siempre y una actitud maravillosa. Aparta, 28 de mayo, 9.30 de la mañana, Expo Guadalajara, ahí nos vemos. Continuamos con el tema, adelante Lupita. Gracias Rebe, hermosa, seguimos hablándonos desde el corazón, el tema del día, he quedado embarazada de un hombre casado, ¿qué hago? Te estoy contando algunas historias que te pueden ayudar a tomar una decisión. ¿Qué pasó con este chico? Estaba un poco, pues, consternado, no era lo que esperaba, pero cuando habló con sus papás, sus padres le dijeron a él, hijo, tú siempre le has pedido a Dios una buena mujer y una linda familia. Yo te he oído eso, ¿sí? Una buena mujer y una linda familia. Y dice, y la mamá le dijo con mucha sabiduría, yo creo que Dios te está dando las dos cosas al mismo tiempo. Y entonces el hijo, como que se le abre un panorama y le dice, mamá, gracias por lo que me dices, voy a ir a conocerlo a él, voy a tratarla más, no me voy a cerrar a esta oportunidad. Y así fue, él habla con ella y le dice, oye, ahora me gustaría muchísimo conocer a tu chaparrito. Y ella le dice, sabes, yo no quiero presentarle a uno, a otro, no. Yo quisiera que tú y yo estuviéramos bien y cuando estemos más seguros, presentártelo. Bueno, bueno, pero aunque sea de lejos y no sé qué. Total, ¿qué hacen sus planes? Él conoce al chiquito, poquito a poquito en el tiempo empieza a jugar con él, a tratarlo, y llega un día que de manera natural, el chiquitito le dice, papá. Y bueno, los dos se quedan miendo y dicen, bueno, tal vez sí es para nosotros esto, ¿no? Y hacen planes de boda, lo hacen bien. Lo hacen ya del modo cristiano, porque son bautizados los dos y porque desde siempre les hubiera gustado hacer las cosas bien. Simplemente no lo sabían. No tenían una seguridad de sus valores, de nada. El mundo se los iba comiendo. Pero él dice, sí, te amo a ti y Dios me está dando las dos cosas al mismo tiempo, una buena mujer y una familia. Y ponen fecha de boda y deciden casarse. Hoy son una familia muy bonita. Son tres hijos, el mayor, que se llama Simón, y otros dos, niño y niña. Y es una familia hermosa. Entonces, la experiencia de ella pasó por un dolor en un principio, pero hoy está contenta porque su hijo se siente amado, bendecido con un papá que le quiere al 100%. Ya no hay diferencias, tienen los mismos apellidos. La cosa va bien. El niño tiene mayor seguridad. ¿Sabes? Ha pasado que de pronto tienes a tu hijo, el otro tiene a su esposa con los suyos. Este hijo se siente como el no querido del papá, el que ve poco el papá. Son muchas consecuencias. Y después, si tú tienes una pareja realmente con la que te lleves bien y todo, el niño se confunde cuál es su papá. Uno tiene autoridad, otro no. La verdad es que en esta historia las cosas salieron bien. ¿Por qué? Porque ella primero dijo, ya tomé una mala decisión al embarazarme de un hombre casado. Hoy, de cara a Dios, quiero tomar una buena decisión. Sabiendo que Dios me ama y quiere lo mejor para mí, lo que voy a hacer es rezar por un buen hombre y por una familia. Y le salió bien. Esta es la historia de una de ellas, ¿no? Hay otras historias. Hay muchas. Seguramente tú conoces alguna. Una mujer que no pudo soportar estar sola. Juraba que él iba a dejar a su esposa. No la dejó. Le dijo que él podía hacerse cargo de todo que iba a registrar al niño, pero que no iba a dejar a su mujer. Entonces, ¿qué pasa? Pues, pleitos de por vida. Ella empezó a hablar a la casa de la otra. Se pelearon los esposos. Los niños de la primera familia lloraban desconsolados. El bebé de esta relación nunca se desarrolló saludablemente porque sabía que era el segundo, que no era el principal de su papá, que no tenía los mismos derechos que sus hermanos. Mientras los hermanos trabajaban en la fábrica del papá, él no podía entrar a la fábrica. Si era su hijo también, pero no porque había pleito porque la otra. Gracias. 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 Vamos a continuar con esta última parte del programa. No se despeguen. Adelante, Lupita. Rebe Preciosa, muchísimas gracias. Tú y yo nos estamos hablando desde el corazón. El tema del día, he quedado embarazada de un hombre casado. ¿Qué voy a hacer? Te invito a que consideres todas las opciones. ¿Qué va a pasar si hago A, si hago B, si hago C? Y piensa mucho en lo mejor para la criaturita, en lo mejor para el bebé. Cuando forzas una relación, acaba muy mal. Pleitos entre la esposa y tú. Pleitos entre la nueva pareja tuya que se va a enojar cuando vayas a ver al papá del niño por lo que necesites. Hay pleitos entre los dos. Uno se enoja porque lo ve, es el otro. Bueno, de verdad, complicamos mucho las cosas. Si ya no tomaste una primera buena decisión, te invito a tomar una segunda buena decisión. En función de lo mejor para el bebé, que también va a ser lo mejor para ti. Entonces, con sabiduría. No forzar las cosas. Claro, si quieres legalmente pedirle una ayuda económica, ¿se puede? Puedes decirle, bueno, pues esta es la consecuencia de tu acto. Los dos tenemos que ver. Ok, yo quiero desarrollar a mi hijo en un hogar nuevo, pero tú me vas a ayudar. Puede ser. Ustedes pónganse de acuerdo, tomen las mejores decisiones. Pero, te prometo, no hay como tener un proyecto de vida. ¿Qué quiero con mi vida? ¿Cómo me veo en cinco años, en diez años? Cuando no pensamos, vamos viviendo por vivir y vamos cometiendo un error tras otro, tras otro. Es muy difícil vivir así, se complica mucho tu existencia. Tengo una foto que la voy a subir en redes. La voy a subir a mi Twitter, arroba Lupita Venegas DC, y a mi Facebook, Lupita Venegas Oficial. Es una foto en la que aparecen dos círculos, uno a la izquierda y uno a la derecha. En el círculo de la izquierda, al centro, hay un trono o una silla que ves de perfil. En el círculo de la derecha, también un trono o una silla que tú ves de perfil. En la primera imagen, es decir, en el círculo de la izquierda, en el trono está colocado tu yo. Yo soy el rey de mi vida. Y fuera del círculo, fuera del círculo, está Dios, representado con una cruz atrás de una pared. En el círculo de la derecha, el mismo trono aparece, pero sentado sobre él, Dios, representado con una cruz. Y abajo del trono, el yo, mi yo abajo del trono. Está muy interesante este dibujo porque nos ilustra mucho cómo es la vida cuando el que manda en mi corazón es Dios. Y cómo es la vida cuando el que manda en mi corazón es mi yo, mi egoísmo. El que yo me la quiero pasar bien, el que yo quiero sentirme a gusto, el que yo tengo este capricho ahorita. Es muy diferente. En el trono de la izquierda que pusimos al yo reinando y Dios afuera de tu vida, hay una serie de flechitas que te llevan a varias palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Es decir, cuando pones a tu yo en el trono de tu corazón, todo esto te va a acompañar a lo largo de tu vida. Confusión, falta de paz, falta de propósito, de proyecto de vida, frustración, falta de poder, preocupación, culpa, etc. En cambio, en el círculo de la derecha está el trono, al centro está, sentadito ahí, Dios. Las flechas te llevan a otras cosas. ¿A qué te llevan? Al perdón, paz, poder, propósito, abundancia. Qué diferente, ¿no es cierto? Cuando pones como centro de tu vida, autoridad de tu vida a Dios, entonces tu vida se llena de estas cosas. Perdón, paz, prosperidad, poder, propósito, abundancia. ¿Cómo has vivido tu vida? El primer círculo representa muchas veces la vida del mundo moderno, del hombre de hoy. Yo estoy primero y mi vida es así. Me falta paz, estoy desesperanzada, me siento confundida, estoy preocupada todo el tiempo, siento culpas, en fin. Esto es lo que describe al hombre moderno, postmoderno, el hombre de hoy, la mujer de hoy. ¿No quieres cambiar ese estilo de vida? ¿No quieres que Cristo sea rey en tu corazón, en tu casa y en tu patria? El rey del amor, del perdón, de la comprensión, de la fidelidad. ¿Cómo no vamos a querer hacer este cambio? ¿Hay alguna razón, valedera, por la cual no invites a Dios a entrar en tu vida hoy mismo? Tú puedes decirle, Señor, entra en mí. Quiero vivir de acuerdo a tu sabiduría, a tus criterios. Quiero poner orden en mi vida. Quiero hacerlo bien por mi bien y el de los que más amo, mis hijos, mi criatura que espero ahora. Entra en mí y ayúdame a tomar sabias decisiones. No es difícil recibir a Cristo en nuestras vidas. En las Sagradas Escrituras leemos en Juan 1.12, Todos los que le recibieron, todos a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Podemos crecer, podemos ser renovadas y renovados. Podemos revestirnos con dignidad. Podemos hacer las cosas bien. A partir de hoy, toma la mejor decisión. Considera todos los elementos. Piensa mucho en el bien de tu criatura y en el tuyo propio. Y piensa mucho cómo has vivido al margen de los criterios de Cristo y has pagado un precio que duele. Y cómo conviene hoy hablarle a ese Dios del amor, del perdón, de la misericordia y vivir las bendiciones que Él trae a tu vida. Hazlo, hazlo y te prometo que te vas a sentir plena y feliz en algún momento, porque Dios te regresa en bendiciones cuando tú lo eliges a Él como Rey de tu corazón. No lo pienses más. Vamos caminando hacia la luz. Vamos tomando decisiones que nos hagan plenamente felices en el plan de Dios. Léete esos 10 mandamientos que es un código ético perfecto y trata de hacerlos vida. Si tú vives tus 10 mandamientos todos los días, tu vida se llenará de bendición, de luz, de entusiasmo, de alegría, de paz, de todo lo que quieres. Ponte el propósito, haz tu proyecto de vida en el plan de Dios y las cosas te saldrán mucho mejor de lo que te han salido hasta ahora. Hay un Dios que te ama, que te perdona, que te comprende y que te quiere plenamente feliz. Escúchalo, conócelo y esa felicidad muy pronto estará reinando en tu corazón, en tu vida y en la de los seres que amas, especialmente tu hijo pequeñito. Te abrazo fuertemente. Debo despedirme de ti. Te dejo en compañía de Rebe Torres. Esto fue Desde el Corazón. Pues se nos ha terminado el tiempo, gracias a todos ustedes que nos han acompañado, gracias Lupita, gracias a los que han dejado sus mensajes, a los que nos sugieren temas, a los que realmente a veces abren sus heridas para contarnos la situación que están viviendo y nos hacen partícipes de lo que viven día con día, de su acontecer, de los procesos que llevan, de personas que nos comparten la situación que viven y que piden la ayuda, que es lo más importante. En Valora tenemos un sistema de asesorías en donde ustedes pueden acercarse. A veces, por cuestiones de tiempo, pues Lupita no tiene la oportunidad de escuchar a todas las personas que quieren platicarle su situación, pero hay un área de asesorías en donde les pueden acompañar, en donde tienen el crecimiento, el acompañamiento, la formación que tiene Lupita y es, ella lo menciona así, una extensión de ella para poder llegar a más personas. Me despido, mi nombre es Rebeca Torres, nos escuchamos mañana. Esto fue Desde el Corazón, aquí en Radio Mujer.